Chacos, he vuelto y subimos la review primero de este amigo David, David Ginola, que cartaza chacos, es cierto, 18 plantillas y tal, 93 de media, son 9 plantillas, 93, 7, 92 y algunas 91 por ahí escondidas, pero que bestialidad de carta eh, lo voy diciendo ya, una bestialidad tremenda y tiene sus cosas diferentes, ¿no? La comparación seguramente va a ser con Eto'o, va a ser con Butegueño, va a ser con Mbappé, va a ser con cartas como Cristiano, va a ser con cartas como Dalglish, con Rashford que es gratis, va a haber muchas comparaciones, pero de verdad chacos, viendo que son 17 plantillas, sí, son muchas medias, pero se puede hacer poco a poco con cualquier 95 por ahí, muchos Zundafs y muchos Fulcruits se puede conseguir, ahí está David Ginola, con 99 de ritmo, gran pase también, me hubiera gustado, pase filtrado FIFA, ya le toca, ¿no? Ya le toca, para el siguiente será, pero ni un pase filtrado, ni nada de eso, eso sí, le han puesto por ahí bastante regate, no tiene mucha reacción, pero tiene regate 96, buen control, regate bastante bueno y físicamente es una bestialidad también, una maravilla, vamos a probarlo chacos, y vamos a hablar de este hombre, para mí, este Yenola es de las mejores cartas del juego, de delantero o de extremo incluso, vamos a ver. Bueno chacos, a los que se han dado cuenta que no subo videos estos días, es porque he estado de viaje, por unos días para subir un video de unas alemanas muy lindas, le dejaré el canal, y cuando se suba seguramente estaremos enseñándolo, pero ya cambiando de tema, este Yenola chacos, una maravilla, es jugársela mucho, ¿no? Jugársela mucho en este video porque tenemos que decir, si es mejor que tal, es mejor que tal. Primero empezamos hablando de que el tipo es buenísimo, tiene un tiro hermoso, tiene una velocidad bestial, y para los que son fans del R1, o el técnico, si es que no eres alternativo clásico, lo hace demasiado exquisito. Es una maravilla, y si está recomendado. Es cierto, quizás se pasa un poquito con las medias, pero son 17 plantillas comparándolo con Etoque, son mucho más plantillas, con Butragueño, son bastantes más jugadores, entonces prefiero que sea así, ¿no? Creo que muchos de nosotros también prefieren lo mismo. Tiene un tirazo, eso es lo importante, no me convence mucho su movilidad, hay que reconocer que algo malo tiene, y lo tenía desde la carta golazo, desde la carta footy evolution, desde la carta thunder, no, ¿cómo era? No era thunder, era un gigo, no me acuerdo qué tipo de gigo era, dinastía creo, no recuerdo muy bien, pero sí, tenía un detallito ese que es la movilidad, y este año no la tiene del todo, y otra cosa que no tiene pase, porque la carta tiene MCO, y no puede ser MCO, en mi opinión. Eso sí, tiene una gran movilidad con los pies. Una cosa es movilidad de girarse, y otra cosa es hacer pisaditas, y las pisaditas lo hacen muy bien, el R1 lo hace increíblemente muy bien, pero sí, cuando se gire y eso, es tosco. Las pisaditas esas, como digo, sí los hace buenísimos, es muy bueno, tiene aura, ¿no? Mucho el titón, no sé si ven ustedes, pero el aura, ese tipo lo tiene, ¿no? Lo hace muy muy bien. Es mejor carta para mí que Butragueño, ¿por qué es mejor que Butragueño? Por el físico que tiene, o sea, al ser rápido, tiene una gran velocidad, y tener el cuerpo que tiene, para mí lo hace más rápido que Butragueño. Tiene 99, obviamente no lo hace más rápido, pero tiene torpeo, tiene el paso veloz, y el cuerpo que tiene lo aporta mucho, lo hace más rápido, para mí mejor carta que Butragueño, para mí mejor que Dalglish también. Bien, esos dos jugadores que estamos hablando ahorita, son chiquitos, son diferentes, estilos distintos, pero es un gusto del autor, y el autor, tristemente soy yo, tristemente para ustedes, ¿no? Habrá gente que le parezca Butragueño el mejor del juego, mejor que un MAP, por ejemplo, pero para mi gusto, para mí, me gustó más, me gusta más este año, en XCM, las cartas como Ginola. Y seguramente en PS4 sí sea mejor Butragueño, o al menos se le compare un poquito más, pero para mí es un poquito, es mejor, no solo un poquito. Comparando con cartas, por ejemplo, Timo Werner, Krauch y todas esas porquerías que han salido en series estos días, sí, obviamente Ginola es mejor. Ya hablan de lo gordo, de lo importante, ¿no? Mbappé, Top, ahorita Drogba, que ha salido el día de hoy, ese Drogba debe ser maravilloso, porque tiene cabezazo. Empezando con uno Top, ¿no? Para mí, ese Ginola le hace el par en Mbappé, y creo que está al mismo nivel, en Mbappé Tots. Pero es cierto, hay gente que no le gusta Mbappé porque ya se aburrió de él, lo usa todo el año y tal, obviamente recomiendo esta carta, está bastante bueno. Y sobre todo por el técnico, los que son fans del técnico, porque he visto muchos, ¿no? Perdón, he visto mucha gente, no le gusta Eto'o porque no tiene técnico, aunque me parece que lo tiene en blanco, no recuerdo bien. Si lo tengo que decir, lo tengo que decir. Para mí, ese Mbappé, Mbappé Tots está al nivel de Ginola, pero para mí Eto'o es mejor que Mbappé, y es mejor que nuestro amigo Ginola, para mi gusto. Es uno de nuestros estilos, porque me parece mejor la movilidad, es increíble, es muy bueno Eto'o, muy bestial. Es una carta que recomiendo, sí, antes que Boteagueño, por ejemplo, y quizás antes que Ginola, es que depende mucho de lo que te guste. Si eres fan del técnico, es que Ginola también lo hace muy bien, y tranquilamente puede ser mejor que To'o, para algunas personas. Yo creo igual que Ginola es mejor que To', pero para mi gusto, me divierte más jugar con Samuel Eto'o, para mí. Bueno, seguramente será un retroceso, o mejor dicho, me estoy retratando, o no sé, me estoy contradiciendo. A ver, ¿por qué creo que Ginola es mejor que To'? Primero es el físico, el físico este, Ginola es mucho más voluminoso, mucho más fuerte, y eso hace que el balón le quite, o sea, sea más difícil quitarle el balón que Samuel Eto'. Pero de todo me gusta, porque la movilidad es muy parecida a Mappé, y el cuerpo de Mappé la verdad es muy, muy perfecto en ese sentido. Yo no he explotado mucho Mappé este año, lo he explotado con el Pod, lo he explotado con el Pod 92, 93, esos dos. Pero después, no se habla Cartagoro mucho, y tampoco es Abuel Toti en su momento. O no le explotado tanto, no me salió Mappé en el principio del juego. Y sus cuerpos son muy, muy perfectos en verdad. Y Ginola, no tiene cabezazo, es un detallazo, ¿no? Quizás si tuviera cabezazo, o mejor dicho aéreo, para que no se confundan, porque cabezazo tiene, tiene 27 cabezazos, sea un poco más distinto, un poco más completo. E igual digo, o sea, el R1 de Ginola es buenísimo, y también tiene un regate único, ¿no? O sea, lo han llegado seguramente a ver, ese cancel con tiro potente, muy bestia. Si eres pro player o eres muy bueno, eso lo va a subir, lo va a subir el día de hoy o el día de mañana. El regate de Ginola lo hace tan bien, porque tiene tiro potente, lo hace tan bien. Con Cristiano no me sale así, no me sale con Cristiano, no me sale con ese Mappé, por ejemplo. No sé por qué con Ginola se me hace tan fácil hacer ese cancel con tiro potente, y lo hace exquisitamente bien. Esto debería hacerlo también, pero no sé por qué no me sale tan bien como con ese Ginola. Habrá muchos pros que usen este Ginola, y se entiende por qué ese regate lo hace increíblemente bien. Y nada, o sea, igual digo que es una cartaza. Comparándolo con Haaland, Haaland es distinto, creo yo, ¿no? O sea, Haaland es un Jor diferente, pero yo creo que Ginola es mejor que Kerr. No creo que sea mejor que ese Cristiano, la verdad que no. No sé si sea mejor que Haaland, no lo he probado, pero yo creo que es mejor carta que Draghi Núñez. Yo creo que es mejor que David. Es mejor carta para mi gusto que Dalglish, para mi gusto. Me parece mejor carta, comparándolo con un Puskas. Me parece mejor que Julián. Me parece... Bueno, no he probado Smith. Yo creo que es mejor que ese Smith-Dots, pero esa última no la he probado. Me imagino que Ginola debe ser mejor también, ¿cierto? No sé qué más cartas. Me parece mejor que un Lautaro. Me parece mejor carta que un Colomaní. Es al nivel de MAP-Tots. O sea, seguramente el MAP-98, este acá, sea mejor. Puede ser, seguro. Puede ser, por un puntito o dos, que igual no marca tanta diferencia. Me parece mejor que un Crespo. Me parece mejor que un Dinatale. Me parece mejor carta, comparándolo con Abelie Pelé. Mejor que Sócrates, obviamente. Mejor que Kaká. Mejor que Runny. Mejor que Buteagueño. No he probado este Cantona. Cantona debe ser muy parecido a este Ginola. Lo recomiendo probar a Cantona, sin lugar a dudas. No he probado a Charton tampoco, pero me imagino que sí es el mejor que Charton. Charton es más MSO, ¿cierto? Porque, claro, tiene por ahí pase filtrado, pase largo, técnico, tiro potente. Puede ser un poco más MSO. Para mí, Ginola no es MSO. Para mi gusto, no. Es mejor. Mil veces mejor que Henry. Es mejor carta que todos, que Lautaro, que Werner. O sea, ya. Los demás delanteros ya deben ser peores. Todos. Hasta que Rashford. Es un jugador único por eso, ¿no? O sea, el cuerpo que tiene lo hace muy bien. Cuando corre, es bastante rápido. Yo creo que igual esto es más rápido, para mi gusto. Y Mbappé también, que Ginola. Pero comparándolo con Butragueño, con Darlish. Seguramente sea más lentos que Ginola, ¿no? Ginola con 99 ritmos lo hace muy bien. No es de mi estilo de extremo. La verdad, prefiero que sea delantero. Puede ser extremo tranquilamente, como digo. Un gran extremo, sobre todo. Y con unas cualidades muy buenas. Está recomendado para mí, sí. Otra cosa. Ya lo último, para terminar. Papas. Me hago este Ginola, sabiendo que soy fan de Mbappé. O si ya tengo Eto. Yo me lo haría. Porque yo creo, sería una mejora. O sería uno de los mejores delanteros tener a Ginola y Eto. Que por ejemplo, tener a Ham y Eto. Creo yo. Porque necesitas un poco de físico. Y sobre todo en el Yen. Quizás en el Yen sea mejor tener a un Ham y a un Eto. O a un Butragueño y un Eto, por ejemplo. Comparándolo con Ginola. Porque no tiene pase esa carta. Es la vaina. No tiene pase. Entonces, sea Ginola o sea Butragueño o sea esta Ham. Si ninguno tiene pase, quizás en el Yen importa un poquito más la agilidad y todo eso. Y eso no lo tiene tanto Ginola, para mí. En Play 5 se puede aprovechar más. E igual digo, chacos. Recomiendo a ese hombre. Es buenísimo. Es de las mejores cartas que he probado. Seguramente, no es para todo el mundo. Porque hay fans que son del técnico. Pero se mueve tan bien. Es una carta que yo recomiendo. Cuídense mucho, chacos. Nos vemos seguramente después. Adiós. Y bestia.